Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque temo que podáis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Reina sin par, gloriosa Virgen de Guadalupe, mira a tus devotos hijos con ojos de bondad. Postrados en tu divina presencia vienen a rendirte en este mes de mayo un tributo de amor y gratitud. Con las flores te ofrecen su cariño, con la oración su alma, sus potencias y sentidos. Acoge benigna nuestras súplicas, purifica nuestra intención y alienta nuestra devoción para que te honremos dignamente en este ejercicio y obtengamos frutos de virtudes que perfeccionando nuestra alma la hagan merecedora de la gloria. Consideración para hoy. Si siempre mostrasteis predilección por los pecadores, por los desvalidos, por los desamparados, vos entronizáis en el cielo la clemencia al lado de la justicia. Sois madre del juez y del reo. Librad, madre mía, al reo de las iras del divino juez. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Jesús y dulce Madre mía, aceptad el humilde obsequio que os hago en este ejercicio en el que os ofrezco la rosa de la caridad, el lirio del candor y la violeta de la humildad, que son las tres virtudes predilectas de vuestro corazón. Amén, infundidlas en nuestra alma y fecundadlas con el calor de vuestra gracia para que sean las reguladoras de nuestros actos y siguiendo vuestro ejemplo, practiquemos con fidelidad las virtudes que representan, haciéndonos dignos de vuestro amor y protección en esta vida y de vuestro amparo en la hora de la muerte. Amén. Propósito de hoy, compadecer y perdonar al prójimo. Ave María Purísima sin pecado concebida.